hola qué tal lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy noticia de último minuto señores increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo donde un mensajero fue asaltado próximo a un banco en santiago y no van a creer cómo fue que sucedió todo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte pero antes de entrar en materia con las informaciones vengan a escuchar por la triste situación que está pasando una joven dominicana te voy a mostrar el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios hola he hecho este vídeo no sé cuántas veces pero me queda como tal que queda un saludito desde la habitación de monserrat el nombre qué yo elegí para mi bebé desde que me enteré que era hembra y que todos la esperamos con muchas ansias y mucha ilusión voy a tratar de hacerlo lo más corto posible mi nombre es Nicole Lamour yo soy comunicadora tengo ya 33 semanas de embarazo y este es mi último recurso para pedir ayuda para que me puedan para que me puedan dar una mano amiga porque ya no sé a quién llamar a quién acudir me siento muy impotente y voy a hablar por madres que yo sé que quizá pasaron lo mismo y no tuvieron alternativa yo quiero agotar todas en las otras semanas en la semana 30 a mí me tocaba hacerme algo que se le llama un perfil hemodinámico o Doppler básicamente saber el corazón, la estructura, la posición, la circulación de tu bebé pero lo que a mí realmente me llenaba de ilusión era ver el 3D porque esa semana se le ve toda su carita se ve súper bien y muy emocionados fuimos a ver a Monse y resulta que empezaron unas sospechas porque su corazón se murió a la derecha y entre estudio, estudio, especialista y especialista dimos con un diagnóstico muy atípico en el mundo entero si la U no me sale, me cusa muy atípico es una condición congénita ni siquiera los doctores la consideran una enfermedad sino más bien algo con lo que tú naces su diafragma no terminó de formarse y se necesita una operación una operación que evidentemente en República Dominicana no la hacen la hacen en algunos hospitales del mundo el único que me ha aceptado recientemente y que me mandó ya presupuesto que es una locura abismal es en España me están pidiendo casi 13 millones de pesos solo la operación yo tengo que depositarle un 100% esa cantidad antes de salir del país o sea en 15 días o un 20 no sé me tengo 33 semanas entonces lo malo de todo esto en el país de República Dominicana no están ni los recursos digamos el aparato que se necesita que es un ECMO que sea apto para un neonatal un bebé y el personal que atiende eso no está tampoco quien haga la cirugía aquí hay médicos pediátricos pero a todos los que me han acercado me dicen vete fuera del país porque aquí no hay garantías para que la vida pueda sobrevivir todos todos estoy hablando de más de 10 especialistas incluyendo el director médico del hospital de aquí me dicen yo tengo 30 años la mayoría tengo 30, 20, 25 años de carrera y yo nunca he visto un caso de HBC aquí en República Dominicana y los que hemos visto las madres simplemente ustedes saben lo que les toca dar a luz abrazar a su bebé y despedirse porque inmediatamente se asfixian se quedan sin poder respirar porque esto les afecta directamente los pulmones y a mí me llena de esperanza que mi bebé no tiene ninguna afección neurológica en su estructura ósea nada y bueno la película va así no lo quiero hacer muy largo el video simplemente quiero pedir ayuda que me ayude a etiquetar a la primera dama desde el lunes pasado que yo tuve una reunión con el doctor Daniel Rivera y el senador de aquí de Santiago me dejaron saber que el caso ya estaba en el despacho el caso estaba en el despacho y que lo iban a analizar que me iban a llamar no me han llamado ya han pasado 7 días no me han dicho nada no sé si está o no está en el despacho pero si la primera dama está viendo este video y ustedes me pueden ayudar a llegar a ella yo se lo voy a agradecer porque me hicieron entender que han asumido casos bajo circunstancias similares también si saben de alguna familia afectada que pudo solucionar el problema si saben de alguna fundación fuera si saben de alguien que me pueda ayudar yo se lo voy a agradecer porque yo de verdad no sé a quien llamar no sé a quien buscar ya la rodilla y la lágrima no me dan yo no sé qué hacer solamente el estudiante y que me ayudara a poner los zapáticos a Monse yo no me quiero rendir tan fácil oh dios mío triste y lamentable por la situación que está pasando esta joven dios mío esperemos que todo salga bien y que esta joven pueda seguir adelante ¿qué opina usted? cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios no olvides compartir comentar dejar tu me gusta para que así le llegue a más personas y esta joven pueda ser ayudada ahora sí señores vengan a escuchar cómo fue que sucedió todo el asalto a un mensajero próximo a un banco en Santiago y fue despojado de 2.8 millones de pesos así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles un asalto armado ocurrió en las inmediaciones de una institución financiera en el sector Las Colinas en la provincia de Santiago donde desconocidos fuertemente armados interceptaron a un mensajero cuyo nombre no ha sido revelado y le robaron 2.8 millones de pesos De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional el incidente sucedió en horas de la tarde del lunes mientras el mensajero se dirigía a una surcursal bancaria para realizar un depósito en el nombre de la empresa Agua Cascada Se conoció que la víctima fue abordado por personas encapuchada quienes lo amenazaron con arma de fuego y le sustrajeron la mencionada suma de dinero después del asalto los delincuentes huyeron del lugar en el marco de la investigación el mensajero fue detenido por agentes policiares para esclarecer los detalles del incidente y su posible implicación en el robo la Policía Nacional continúa trabajando en la búsqueda de los responsables y en el análisis del caso a continuación te voy a dejar lo que dijo la Policía Nacional la Policía Nacional con relación a este caso ya está profundizando las investigaciones para esclarecer cuáles fueron las circunstancias reales que ciertamente ocurrieron los hechos ¿tiene la Policía una cantidad determinada o sabe más o menos cómo se produjo la investigación? hasta el momento nos limitamos a ofrecer detalles para no entorpecer la investigación aunque de acuerdo a las investigaciones por parte de los agentes policiales aún no tenemos reporte de la cantidad exacta que estos desaprensivos supuestamente despojaron a dicho mensajero bueno señores esto está de pinga República Dominicana cada día está peor señores hay que tener mucha precaución a la hora de andar con dinero encima hay que estar muy atento y alerta porque nos pueden estar ubicando muy sospechosos que estos delincuentes supieran que este mensajero llevaba una gran cantidad de dinero y fue abordado por esto que supuestamente señores 2,8 millones de pesos se llevaron con estos delincuentes que opina usted cree usted que el mensajero podría estar involucrado en este asalto cualquiera que sea tu opinión no olvide dejarlo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta bendiciones se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos y nos vemos y nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video.